Titula, Ayúdame Cristiano Es el clamor de alguien que está viviendo dificultades Que está en crisis, angustiado Y nosotros que tenemos el gozo y la salvación Ellos ven en nosotros el gozo, la salvación, la vida eterna Y ellos dicen, Ayúdame Cristiano, no es que estoy angustiado Sucumbido en el dolor, en la angustia, en el lodo Tú me puedes ayudar Qué bueno que tú puedas escuchar ese clamor Este es el clamor de alguien que necesita de que tú le hables del Señor Este tema, para la honra y gloria del Señor Ayúdame Cristiano Escúchalo Iglesia Yo te pido que me entiendas, te pongas en mi lugar Vivo en lo dado en mentira No conozco la verdad No es algo tan sencillo Vivir sintiéndose oscuras Dando pasos inseguros Palpando entre la penumbra La soledad Con cadenas atrapado Mientras grito que soy libre Soy un cuerdo desquiciado Que me río Que me río porque estoy triste Y un valiente asustadizo Escondiéndome de Dios Negándole con mis dichos Pero buscando su amor Tú conoces la verdad Sabes qué sucede en mí Yo no te puedo explicar Pero ayúdame a salir No es cristiano, te agonizo En un mundo de miseria Mientras tú sientes el gozo De tener la vida eterna La salvación Ayúdame 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 a salir De esta prisión Porque en ella voy a morir Ayúdame 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 a salir Del lodo del pecado Porque en él voy a sucumbir Ayúdame Ayúdame a escapar Por adiós cristiano Porque a ti te puede escuchar Iglesia 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 Es cristiano que agonizo En un mundo de miseria Mientras tú sientes el gozo De tener la vida eterna La salvación Ayúdame 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 a salir De esta prisión Porque en ella voy a morir Ayúdame 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 a salir Del lodo del pecado Del lodo del pecado Porque en él voy a sucumbir Ayúdame 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 a escapar Por adiós cristiano Porque a ti te puede escuchar Aleluya A su nombre